¡Ya lleva! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Mami! ¡No tiene nada de buen! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mira, yo sé que te topeté! ¡No, no! Ya, ya voy a ser para allá ¡Ay! Voy a ser para allá, chiflaro Moléstale ¡Ay, voy a ser para allá! 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 ¡Ajá, voy a ser para allá! ¡No, voy a ser para allá! ¡Ajále pues la foto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Gemetito! ¡Gemetito! ¿Eh? ¡Gemetito! 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 ¡Vengo a saltar el otro! ¡Gemetito! 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 ¿Qué? Vamos ya! Vamos a ver ya. Le boton chum. Tu estás aquí saber Gino. No, 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 no. Tu no estás aquí saber Gino. Estás ligado, Gino. Estás ligado. Estás ligado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!